Amigos, amigas, amigos, amigas, que bien que se quedaron con nosotros hasta el final del programa. ¿Para qué? me pregunto yo. Pues para este pequeño espacio de cultura en el cual nos va a iluminar el maestro Armando Hoyos. Y el conocimiento, maestro, 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 ¿a dónde va? Cuando acabe de hablar, regreso. Disculpe, maestro, disculpe, siéntese. Qué desagradable. Perdón, maestro, me ofusqué. Cállese. Ilumínenos con cualquier pensamiento. Está bien, pero ponga atención. El pez vela a sus pescaditos muertos. Qué profundo, maestro. Seguramente esa sabiduría la heredó de sus antepasados. ¿Usted parece el verdadero significado de la palabra antepasado? Pues yo, la verdad... Escúchese y escuche. Tengo el significado aquí en mi diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Aquí está. Antepasado. Especie de ciervo drogado. Antepasado. Maestro, eso me hace pensar... ¿A poco los animales también se drogan? Solo los animales se drogan. Soberbio. Soberbio, maestro. Soberbio. Hable, hable bien. ¿Quieres agarrarle que se le apague el...? Perdón, maestro. Lo que pasa es que tengo laringitis. Laringitis. Aquí está. Inflamación del chocolate. Laringitis. Maestro, maestro, qué soberbio. Soy anonadado, maestro. Anona... Esa después. Pues, se la digo. Anonadado. Baño de asiento. Maestro, maestro. Perdón, retomando, maestro. Lo que pasa es que fui con un doctor y él me comentó que tengo un vacilo en la garganta. Mmm, vacilo. Microbio, muy cotorro y bromista. Vacilo. Maestro. Estoy pasmado. Yo no voy a estar diciendo lo que usted quiera. Perdón, maestro. Neo fusqué. Neo fusqué. Acción de orinar con la fusca. Maestro, hasta aquí, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias.